Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, ya estamos aquí, hemos llegado. Bienvenidos a todos esta noche, una vez más. Buenas noches de nuevo con nosotros, con nosotras Laura López. Bienvenida. Se te ve que estás muy contenta de estar con nosotras. Buenas noches, estoy muy 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 feliz. Me ha salido hasta un grano de felicidad. Claro, parecía en la presentación que eras monologuista. No, lo que pasa es que a mí me gusta hablar de las cosas no solas, sino acompañadas. Y cuando estoy acompañada, uno hace muchas locuras. Uno cuando se deja llevar, tiene que tener cuidado. ¿Qué quiere decir locuras? Porque enseguida que pensamos en sexo. Eso lo piensas tú. Pero estás vestida, no hay nada raro. Yo estoy vestida de pala. ¡Qué bonito! ¡Qué boluda! Pues sí, cuenta, cuenta, cuenta. Lo que quería decir es que locura se llama muchas veces a lo que no es normal. Pero claro, uno tiene que estar a veces un poco loco para hacer lo que quiere. Porque claro, si te vas comparando con la gente que a tu alrededor hay o que todo se estipula como normal, no haces nada. Efectivamente. ¿Te acuerdas el verso de Vicente Huidobro que decía, tendría que hacer una locura por año? Y yo me acuerdo de que decía, hablaba también de un paracaídas. Sí, bueno, pero en ese mismo libro... Por eso, lánzate que siempre tienes un paracaídas. Claro, y aquí también estamos hablando de que lo que somos, lo que decimos no proviene de nosotras mismas, ni que somos mujeres muy liberadas, ni somos maravillosas, sino que tenemos maestros. O al menos en eso estamos, en tener maestros y también poder transmitirles lo que hemos aprendido de ellos. ¿Cuáles son nuestros maestros? ¿Y nuestros maestros? Porque lo dices en masculino, justamente, porque no hay maestras. Maestras y maestros. Porque cuando uno dice maestros, incluye a las maestras. Exactamente. Uy, eso es muy interesante porque hay un bagaje de pensamiento. Es que claro, cuando dice... ¿Hablas del tuyo? Claro, hablo del mío y del de vosotras, de otras muchas mujeres que cultivan su pensamiento. Porque una cosa es decir que eres libre sexualmente y te pones a hablar de tus encuentros sexuales con tus amigas en el tren, en la esquina. Y tú dices, madre mía, ¿cómo puedes contar eso a viva voz? Pero, Laura, es que me dicen que es lo normal. Que hablar de tus actividades sexuales o tus actividades sexuales con tus amigas es normal. No, perdona. Hablar de tus actividades sexuales con tus amigas es un polvo que estás echando con tus amigas. ¿Qué? Pues claro. Mira cómo cuando estás con tus amigas no hablas de tus deseos, de las cosas que quieres hacer. ¿Por qué te reprimes en el pensamiento? No te reprimes en lo genital, pero sí en tus deseos. En coger una lanza y romper la tradición que tienes de todo el Estado que te ha transmitido un montón de formas de vivir, de estar en pareja, de incluso de cómo tienes que estudiar, el trabajo que tienes que tener. No, rompe eso. Eso es la libertad sexual. Pero, Laura, si la pareja tradicional es un rollo... Mira, tú lo sabes, Elena, porque también eres terapeuta de pareja. ¿Cuántas veces vienen a la terapia personas que te dicen que quieren tener una pareja para convivir con ella? Y a veces te das cuenta... Quiero tener un orgasmo porque todavía no lo conozco. No te lo dicen así. Vale, 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 vale. Lo dicen como tú dices. Laura, Elena, estoy en su consulta y es que, claro, nosotros necesitaríamos llevarnos un poco mejor. No, pero las discusiones tienen que ver con esa pasión que tú no toleras. Y a veces uno encubre en la cuestión de tener una convivencia, de querer que sea la pareja de una manera determinada, como era tu familia, y te das cuenta que a lo mejor esa forma de vivir a ti no te va. A lo mejor necesitas otra cosa diferente. ¿Por qué no te vas a llamar pareja? ¿Por qué te reprimes en tu forma de pensar tus deseos? Porque, al fin y al cabo, tiene que ver con tus deseos, con tu manera de... Bueno, pero vamos muy rápido. Y con los demás. Vamos muy rápido, Laura. Tú vienes a toda velocidad, claro, como vienes en el A, B. Claro, ahí... Y llegas a Madrid a toda velocidad. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Las personas que nos escuchan, que muchas todavía no se atreven a hablar con un psicoanalista de sus pensamientos, o no saben un poco cómo funcionan sus deseos, o no quieren saber cómo desean, cómo pueden entender estas cosas de las que les hablamos y que, de alguna manera, sí, algo les llama la atención. Pero también algo necesitan que les expliquemos. Vamos a ver. Tengo curiosidad. ¿Esta vida que vivo es la que es? ¿Disfruto o no disfruto? Porque veo a otras personas o escucho otras cosas o tengo cierta curiosidad. Y no sé si eso es normal, tendría que explorarlo, cómo saber si lo que pienso es una referencia, con quién hablar de esas cosas que pienso, o cómo pensar que hay otra vida que todavía no conozco. Y claro, sin ese mapa, ¿cómo sé a dónde voy a ir? Pero es el problema. Muchas veces es el mapa. Es la referencia que tú tienes de otras personas de tu alrededor. Porque cada uno tiene que inventar su propia vida. Puedes tener un punto de referencia, pero sabemos que los puntos de referencia no te sirven porque cada persona tiene unos deseos diferentes. Lo que hablábamos del psicoanálisis, del inconsciente, ¿no? ¿Cómo diferencias una persona que te da consejos? Porque tú puedes comentarle a tus amigos, a tus amigas, a tu familia. Le puedes preguntar, te pueden dar un consejo, pero luego te das cuenta que en la realidad no te sirven. Porque realmente lo que hay que pensar es que si tú estás viviendo una vida que no dices querer, párate un momento y piensa. ¿No será que no puedes tolerar otra vida? Es difícil de pensar esto, ¿no? Porque, claro, sueños, pensamientos, proyectar tu futuro, todo el mundo alguna vez se lo ha planteado. Pero a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos nos ponemos en ese lugar porque hay un deseo inconsciente ahí que tiende a hacerte encajar con esa persona. Y hasta que tú no cambies tu forma de pensar o de posicionarte con esa relación, no vas a poder romper con esa manera de vivir que tienes ahora mismo. Que no es cuestión de que tú vayas a pedir consejo a alguien, que te ayude a darte unas pautas, una guía. No, tú solamente puedes tolerar esa vida y cae en la realidad, ¿no? Tu vida es esa, la de ahora, porque no puedes tolerar otra. Bueno, para los que quieren consultar a la doctora Laura López, les voy a dejar su número de teléfono, que es el 610-8653-55. 610-86-53-55. Que nos puede atender en Málaga, pero también en cualquier parte del mundo. Uy, y ese 6 lo has dicho con una connotación... ¿De qué sexual? No sabemos. Puede ser 6, un 6 al revés. Esa es la cuestión, ¿no? Que lo inconsciente siempre salta cuando alguna palabra salta. Pero Laura, vamos a ver, ¿tú qué estás pensando? Pero a mí no se me había ocurrido algo así. Bueno, cada uno su imaginación como que no, Elena. No, pero no es la imaginación, ¿sabéis? Que es el inconsciente, que habla más de ti que cualquier cosa que puedas decir. Y de lo que yo pueda escuchar, ¿no? Porque yo no me doy cuenta de nada. Mira, Cle, Cle, con acento en la E. El 6 que has pronunciado habla más de ti que todo lo que has dicho anteriormente, todo el número de teléfono que has dicho. Bueno, pero ¿cuál es tu número de teléfono? 610-8653-55. Bueno, la pueden llamar cuando lo deseen, que ella estará recibiéndolos con mucho gusto. Que ella los desea siempre. Bueno, sí. El deseo no tiene ética ni moral. Y tener cuidado con esto. Esto es una frase que a veces uno pronuncia cuando estás con otras personas. Porque, hablábamos fuera también de micrófono, lo reprimido es algo que te va a producir incluso síntomas. ¿Por qué? Porque a veces uno cree en la libertad sexual y cree que es hablar de lo genital, como decíamos al principio. Pero a veces, ¿cuántas palabras te callas? ¿Cuántos pensamientos incluso no puedes tolerar decir y que se hacen carne en ti a través de los síntomas? Y hablamos también de síntomas sexuales, ¿eh? A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Bueno, pero cualquier síntoma, cualquier síntoma tiene algo que ver con algo que no he querido decir, que he callado. Las cosas conscientes como las cosas inconscientes, porque el problema es que callamos cosas de manera consciente y hay otras cosas que callamos que ni sabemos que callamos. Claro, pero hay cada fantasía que no te puedes imaginar. Y que ahora que una doctora, una psicoanalista, que sus fantasías están fluyendo, ¿cómo es? No, pero las fantasías forman parte de todo el mundo. Además, si lo vemos, por ejemplo, en las etapas sexuales del niño, ¿no? Vemos que tiene... ¡Que déjote ahí en marcha! Claro, pero todos tenemos fantasías de cómo se hacen los niños, de... Bueno, pero tú a ti se te pasó, ¿no? A todos se nos pasó cualquier fantasía. Lo que pasa, que claro, cuando uno las puede hablar y se puede reír, puede bromear, pues no te pasa nada. Pero cuando lo reprimes, cuando crees que algo es malo, algo es bueno, empiezas a incluir todo eso, pues claro, no es que vamos a ser aquí unos perversos, vamos a realizar todo lo que imaginemos. Nosotras hablamos, nada más. Claro, hay que hablar, hay que hablar para reírse, para... Porque claro, cuando tú sueltas una carcajada, detrás de la carcajada estás soltando muchas más cosas, ¿no? Que tienes ahí contenidas, ¿no? Y que forman parte de todos nosotros. Perdón, pero una con las amigas en realidad no habla con libertad. No, no habla con libertad para nada, porque claro, todos tenemos que tener en cuenta que están los celos, la envidia, hay un montón de cuestiones, la rivalidad, hay un montón de cuestiones que están siempre en juego. Y claro, el delatarte a ti mismo, el hablar de realmente tu propia sexualidad, que tiene que ver con tus deseos, con cómo lo vas a proyectar al mundo... Pero has dicho que de sexo no íbamos a hablar. Dijiste que con las amigas, si hablábamos de nuestros deseos, de cómo fuérbamos, de por qué queríamos... Pero, Cle, tienes que tener en cuenta que todo lo que decimos todo es manifiesto. Luego hay algo latente que está ahí detrás de eso y que está hablando de algo más. Es como una metáfora sexual. Tú me estás hablando... Y tú no escuchas lo que yo no digo. Es decir, que ese latente, ¿tú no lo escuchas o lo escuchas? Bueno, Cle, si te vienes a Miran, yo te lo escucho. De acuerdo. Pero quiero decir, ¿dónde está tu diva? En una relación de amigas. Sí. En una relación de amigas, cuando las amigas se hablan entre sí, parece que hablan de lo que hablan, del texto manifiesto. Ah, por eso. Hablan de otras cosas, de otras cosas que realmente son importantes. Mira, cuando critican a Manolita, dices que es lo que ha hecho esta. Estás hablando de ti, de eso que tú no te puedes permitir, pero que la otra sí. O al revés, que no me doy cuenta que yo también lo hago. Claro. Es que esa es la cuestión. Que el deseo es tan fuerte en ti que a veces tú lo pones en palabras de otras personas o en imágenes de otras personas para no darte cuenta de eso. O a veces la moral te da cada vuelta. Hay una historia desde los de infidelidades por no reconocer el deseo. No te puedes imaginar la que se puede montar muchas veces. Pero, ¿en vivo o en directo? Totalmente. Vivo, directo y en diferido. Porque a veces hablan de cosas que no saben. Laura, ¿son recomendables las terapias de pareja? Porque aquí en muchas ocasiones sí hablamos de las relaciones de pareja y hasta invitamos a que puedan reconducir su relación o avivar ese deseo. Pero, ¿son recomendables las terapias de pareja? Totalmente recomendables. Pero es más, te diría que no terapia de parejas a secas. Ojo con seco, estoy mojado, ¿eh? Cuidado. No terapia de pareja a secas, sino terapias con alguien que esté formado en psicoanálisis. ¿Por qué? Porque, claro, tú vas a un terapeuta de parejas que no tiene formación psicoanalítica y te va a bombardear, te va a llenar de pautas, de cosas que tienes que hacer y, claro, es como que no va a entender lo que realmente os está pasando a vosotros. Pero, perdón, hay personas que utilizan otros métodos y les van bien. No, no les van bien. Creen que les van bien o creen que su vida es la que están viviendo y no pueden salir de ese bucle. Cuando pueden vivir otra sexualidad mucho más abierta, otra manera de vivir es la que realmente tenga una manera de vivir. Pareces una vendedora del corte inglés. Es verdad eso que dices. Porque nosotros somos mucho más que esa marca que yo nombrado anteriormente. Nosotros somos psicoanalistas del Grupo Cero. Pero lo que quiero demostrarles es que las cosas que decimos se basan en nuestro trabajo, se basan en evidencias científicas, se basan en los resultados que obtenemos con los tratamientos, que no vamos a venderles milongas, que no tenemos nada con ello. Lo que importa es la vida que ustedes vivan. Claro, lo que pasa es que a veces uno está descontento con la vida que tiene y no entiende por qué. Y claro, de ese que no entiende que te pasa que no lo puedes evitar, a veces uno va como chocándose con un muro una y otra vez. Vuelve, se va, vuelve, se va, no entiende qué le pasa. Y de eso que tú no entiendes pero que te pasa una y otra vez, eso te hace la lectura del psicoanálisis. Porque te ayuda a sustituir un goce por otro y a transformar esa relación para que seáis otros actores en esa trifulca. Imagínate que tienes un drama en tu casa, vas al psicoanálisis y de repente es una comedia. Qué bueno, qué bueno. Para los que queréis seguir escuchándonos o volver a escucharnos, también tenemos el canal de YouTube donde vamos colgando todos los programas de radio. Es el canal de Elena Trujillo que podéis encontrar en YouTube para volver a escuchar nuestros programas por alguna razón. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya recuerden, es lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Muy buenas noches y seguimos la próxima. Adiós. En su tiempo Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo En la noche éramos eternos Éramos como las flores Crecíamos en el silencio La noche Tus gritos de amor atraían sobre nosotros A los fantasmas De la bruma 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 De la bruma